Ana María Ardón ya la hemos visto ahí en Honduras con su primera trifurca con Alexia Rivas. Ahí, claro, es lo que se dice, que cuando te ves 24 horas, pues al final sale la persona que verdaderamente eres. Y ella que va a los programas, como que ahí es tan buena persona, es muy buena, no se pelea con nadie, no dice. Y bueno, demuestra ser que es igual que como su hija, nada más que con un poquito más flojito el lenguaje. Pero bueno, viene a ser lo mismo porque se ve, estaba deseando llegar a la isla para poder pescar, porque como ella había sido muy buena pescadora y de hecho se le da muy bien pescar, pues quería hacerse la chula de decir, mira, mira como pesco y que ya tenía ganas de que amaneciera para ir a pescar. Y dicho y hecho, Ana María por la mañana coge las gafas, objeto personal que se ha llevado a la playa para lanzarse al mar. Los concursantes le han preguntado si es posible que ella les deje las gafas en algún momento para pescar. Y ella se ha negado. Estas son mías, no son del equipo, no las voy a dejar. Alexia que ha hecho que al ver esto, no ha dudado en reaccionar diciéndole, tía, ¿por qué no las dejas para el segundo turno? Mira, te voy a decir una cosa, tú sabes por qué traigo yo mis gafas? Porque es mi objeto personal y las he preferido traer a un peluche. No te lo estoy diciendo a malas, no te pongas aquí que si tal, que si no sé qué. Yo se lo voy a dejar ahora mismo, reacciona la periodista. Y es que no entiende que para ayudar les dejé las gafas. No me obligues a hacer una cosa que no quiero, decía Ana María. Y es que asegura que no piensa salir del agua en todo el día, porque quiere pescar y ahí se queda este pequeño encontronazo, pues entre las dos fantasmas del pasado de Supervivientes 2023. Desde luego que Ana María una vez más, pues míralo, ha demostrado, porque hija, ¿será que te viene de unas gafas y te las rompen? ¿No te puedes comprar unas gafas? ¿O qué tiene de malo que les dejes a tus compañeros que saben que están pasando penurias tus gafas? Y lo que tendrías que hacer el día que te vayas hasta regalarlas, dejarlas ahí, ¿no? Pero bueno, Ana María va de presumir de que pesca, pero ya se ha visto lo flojita que es, porque coña, se han puesto a hacer una prueba y en la prueba nada más empezar, aparte de que ya no podía ni tirar de la cuerda, pues ya se ha hecho daño, han tenido que parar la prueba, han tenido que pararlo todo porque se había hecho daño en la prueba. Así que Ana María, te hemos visto que vas de muy hecha para adelante, pero como que te quedas para atrás, ¿no? También hemos podido ver ahí, pues, como Manuel, que llegaba al plató, también, como ha tenido también su trifulca, pues, con Isa Pantoja, ¿no? Bebido por lo de Arraf. Y como también vemos a Iona Aramendi, que le echó aquí, Carlos Sobera le dijo que lo quería ver en plató, pues, con un taparrabos. Sí que ha salido con el taparrabos, pero encima de sus pantalones, o sea, no se ha quitado la ropa. Al que sí nos han puesto una foto, una imagen, que está muy bien, es a Carlos Sobera donde esté, que sí que está en taparrabos. Y vamos a ir por partes para que os vayáis situando. Yo era la primera que me apostaba y no quiero dormirme, quiero que ya amanezca para irme a pescar. ¿A ti por qué te molesta que estemos a esos de levantar a las 7 de la mañana? A limpiar la playa. A mí y a todos. Pero y lo hacemos con mucho... Que se levante me da igual. Es que el silencio de la noche de la mañana de esta hora es como por... Pero que yo me levanto muy pronto también, pero no hago ruido. A ver, si ahora estamos quedando como vagas, que yo también me levanto muy temprano, lo que es necesario es levantarme a las 6 de la mañana. No, esta es mía. Ah, tuya. Esta no es del equipo. Pero había tres gafas. Tres gafas, creo que sí. ¿Y dónde está? Ana María, ¿no se puede utilizar tuyos? No lo sé, no lo he preguntado, pero no la voy a dejar. Bueno. Bueno, Artur, pesco un rato y te dejo a ti. Claro. Yo le voy a dejar a Artur, díselo. ¿Te lo vas a dejar a Artur, díselo? Sí, y luego ya las voy a ir. A ver, sí, sí, pero te digo, ahora mismo hay tres, ¿no? Hay tres, pero que han ido primero ellas dos, luego... Pero Ana María, tía, ¿por qué no las dejas para el segundo turno? Mira, te voy a decir una cosa. A ver, dime. ¿Tú sabes por qué traigo mi brazo? Porque es mi objeto personal. Y yo he decidido traer esto en vez de un peluche. Tú, cuando tú quieras... Ana María, no lo estoy diciendo a Mara. No, yo tampoco. Es mi objeto personal, que si no sé qué. Has traído la caña, has traído las gafas, yo lo estoy diciendo que somos muchos en el grupo. Puedes hacer, déjale tú la chula, que te ibas a pescar y ni siquiera llevaba carnava. Yo sé que lo podía dejar ahora mismo, porque he hecho yo estaba haciendo juego. Pero me parece muy bien, pero no me obliges a mí a hacer una cosa que no quiero. Pero no te puedo preguntar que por qué no compartimos todo. Simplemente, señor. Tú comparte tus gafas y me parece muy bien. Sí, pero que hay turnos suficientes. Sí, pero que es mi opinión de que si hay unas gafas de más, se las podemos hacer. No, no hay una gafas de más. Yo tengo las mías y ellos quieren las suyas. No, no, pero cuando termines... No, pero cuando termines, se las puede dejar, ¿no? No, no. Pero si yo no voy a salir del agua, tú quieres que... Pero todo el día de pesca o de todo el día de pesca. No, el rato me echamos de pesca. Tú sabes que todo el día no se pesca. Claro, me parece muy bien que se da de Arthus. Gracias, Lección. Nada. El principito, el principito, el principito, el principito del rey. Que no, te vas a estar guapísima. Voy a aparecer el principito. Tócalas un poquito. Uf, el sonido de la tijera. Nunca he tenido una relación a tope con él porque no es una persona a la que haya conocido mucho. La he visto en varias ocasiones, pero incluso en pre-convivencia, no sé si se ha podido ver o no. No me imaginaba que pensaba que iba a ser mi compi de concurso. No, al final no lo ha sido. Arrath no ha matado a nadie. Arrath no ha matado a nadie. Arrath está haciendo su concurso. Es totalmente lícito. Arrath es falso. Y Arrath tiene una estrategia. Y yo te puedo poner de 5 a 10 a 15 ejemplos. Todo lo que tú quieras. Y no sé si aquí estáis viendo la realidad o no. O si mis compañeros han sido capaces de explicar para que se entienda lo que hace Arrath. Que no digo que sea ni bueno ni malo. Que a mí no me gusta. Simplemente. ¿Cómo diosotros los más tontos? ¿Cómo? Que si Arrath es el más listo del mundo y vosotros los más tontos. De todas maneras... No, Arrath va a ser Arrath. Los que habéis puesto Arrath en un pedestal... Somos nosotros. ...habéis sido vosotros. Somos nosotros. Totalmente. Pero Arrath no es más listo y yo soy más tonto. Arrath tiene una forma de ser que yo no tengo, Kiko. Y Arrath hace una cosa... Un segundo, Kiko, por favor. Que dos minutos detrás a ti te dice que no. Arrath dice que esta recompensa no vale un duro. Viene la cámara y dice... ¡Guau, qué pedazo de recompensa, tío! Esto es genial, esto es lo máximo. Sube al monte, se para y se sienta en el monte porque no lo están grabando. Y los cámaras se ríen y cuando viene el cámara y empieza a grabarlo, empieza a coger palo y empieza a bajarlo. Y yo, en fin, lícito, Kiko, pero no sé si lo estáis viviendo o no. Y yo te... Y ya está. Ojo, perdón, yo... Y me parece buen superviviente, ¿eh? Claro. No, no, eso no lo hace Arrath precisamente. Estás muy equivocado. Arrath precisamente no juega con las nominaciones. Arrath no hace eso. Estás muy equivocado. Arrath no hace eso, señores. Ese no es el tipo de cosas que Arrath hace. Y te vuelvo a repetir y le vuelvo a decir a la audiencia que Arrath es un buen superviviente, pero que hace cosas detrás de cámara. Y que te dice, por ejemplo, es un ejemplo tonto, hola guapo, y tú vienes y le dices, oye Arrath, has dicho hola guapo? Y dices, no, yo no. Por ejemplo. Y eso hay personas a las que saca de quicio y él lo sabe. Arrath se levanta por la mañana, Kiko, se levanta por la mañana y nos ve a todos dormidos, ve que viene la cámara y dice, chicos, ¿váis a pescar? No vais a pescar, no, voy solo. Y se va a suerte. Entonces ahora os reís, pero... No, pero se ve perrillo porque es lícito. ¿Es lícito? Bueno, pero es una manera de concursar que para mí no es sincera, ni verdadera. Yo te he dicho que es lícito. Buenas noches, Manuel. Lo primero que te iba a decir es que lo siento mucho porque hayas tenido que abandonar, porque llegados a este punto te entiendo perfectamente. Y creo que en ese punto hemos estado todos de acuerdo, que era una pena, porque lo estabas haciendo bien en cuanto a... ¿Perdón, Raquel? ¿Qué, qué? Que cuando... Te dijiste que te dará mucha pena, pero que me has tenido enfrente y no me has preguntado siquiera cómo estaba él. Perdona, Raquel. Por favor. Bueno, entonces, nada, manera de que estés aquí porque es buena señal en cualquier caso. Pero sí te tengo que decir que no me ha gustado que las formas en las que discutías con Arrab y el trato que le has dado a Arrab me ha decepcionado. Vale, pues yo te digo a ti que el trato que yo le he dado a Arrab es el que él me ha dado a mí. Y la falta de respeto que yo haya podido tener en Arrab, que son cosas de discusiones, que no sé si se consideran faltas de respeto o no. Sí. Pues yo te diría que no, porque él me las ha hecho a mí peor. Lo que pasa es que no sé si tienes mucha fuerza o no conviene sacarlo. No, no, pues a mí me conviene que tú lo sabes, así que si él ha hecho algo... Que yo lo saque. Que te haya... Me gustaría que lo dijeras. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo? A mí me gustaría no tener que hablarlo aquí, pero lo más bonito de todo es que sin ver lo que mi madre tuvo, el encuentro con Arrab, que a día de hoy no lo he visto, estoy seguro que no jugaría a desestabilizarme ni hacerme daño como tú me lo hiciste. ¿Yo te he desestabilizado? De eso estoy seguro. Yo creo que por el contrario, yo creo que con eso entendiste que lo estabas haciendo mal. Tú fuiste a pedirme explicaciones que quizás cuando yo salga de aquí y vea tu comportamiento a lo mejor podré explicártelas a ti. No, no, yo creo que me lo expliques. O podré pedírtelas a ti. Yo quiero que me digas... Y tú allí te dedicaste a dejarme caer cosas que se podían estar hablando aquí. Y yo... Yo no te dije eso para nada. Te dije que era mi opinión. ¿Sabes qué hice yo? Y yo tengo todo el derecho del mundo a decirte que obviamente me duele que se discutiera y que no lo entiendo. Bueno, tú fuiste a desestabilizarme. Seguramente que mi madre eso me lo dijo. Bueno, si tú consideras eso, yo te lo respeto. Pero igualmente ya te digo que lo que tú percibiste es que es tu reacción. ¿Viste cuál fue mi reacción? Me callé. No te dije ni de la misa a la mitad. Ante todo porque te respeto. No me respetas, Manuel. Porque cuando me ha sacado, si me ha sacado en algún momento no ha sido para algo bonito. Estás muy equivocada. No, no soy equivocada. El único que te saca a ti es tu pareja. El único que me saca a mí. Tu pareja es quien... Pero díglo, por favor. Para tanto que dices que nadie lo sabe, me parece el momento perfecto para decir... Yo salgo discutiendo con él, pero que antes tu pareja me ha sacado a mí el tema. ¿Qué ha dicho? Es decir, si tú me dices a mí que eres un papo, yo te lo puedo decir a ti. Pero eso no me has visto. Yo digo que es tan grave, te ha dicho a Ra para que tú le contestes así. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo que ha salido ahora recientemente. Esa pelea que puede ser un poco más fuerte de lo normal, donde yo termino... No sé si sabréis que empieza por mi hermana, no empieza por mí. ¿Vale? Empieza con mi hermana por un tema de comida. Lo que pasa es que esto es muy fácil. Yo ahora mismo estoy un poco conectada. Aunque rompe el hórdago y lanza la de ahí, la lleva y se da la vuelta. Coge el camino y se va andando, que es donde yo me levanto y pierdo un poco el norte porque me dolió mucho esa Ra diciendo cállate, no sé qué, no sé cuánto, que tú lo único que haces es vender a tu familia en Sálvame o no sé qué, no sé cuánto de Sálvame. Esa es lo que ha dicho Ra. Es que yo no he escuchado eso. Isa, si tú me niegas a mí eso, que yo estaba ahí. Diego, yo te digo que yo no lo he escuchado. Eso lo pregunto a los directores cuando termine el programa, ¿vale? ¿Y por qué no lo has dicho en palapa antes y lo dices ahora? ¿Qué por qué no lo has dicho en palapa antes? ¿Y por qué no has dicho eso en ese momento? En el concurso, por mucho que tú creas, no se vive de tu pareja. Perdona, Manuel. En el concurso se trataba de otra cosa y son tres momentos donde he discutido con él porque no me gusta nada su forma. Eso es otra cosa. Pero yo vuelvo a hacer fuego, a pescar, a sobrevivir, porque para mí sobrevivir, superviviente es sobrevivir y hacer todas las tareas y ser un buen superviviente. Tres peleas que he tenido, tres peleas que he tenido, cuando se abran todos los compañeros a ver si hay gente que ha peleado más que yo, ¿no? De aquí a aquí. Muy bien, pero lo que te quiero decir es que esto que tú estás diciendo ahora has tenido la oportunidad cuando te han preguntado y Jorge te ha preguntado en palapa porque es que las movidas estas sí que os han preguntado porque, como ves, han sido fuertes. Si habéis tenido la oportunidad, sí. Pero ¿por qué no dices un momento, Jorge? A mí lo que me ha dicho, ¿por qué? Porque ahora yo me tengo que creer que después de una semana que has estado en el hospital, tú vienes a decir lo que supuestamente Raph te ha dicho que no has dicho antes en la palapa. ¿Por qué me tengo que creer eso? Pero si te dice ahí, Isa. Pero es que lo que te dice ahí no es eso. Que poco me conoces. ¿Cómo se nota que somos primos pero que poco me llamaba por teléfono y que poco te juntaba conmigo? Me parece un golpe muy bajo decirme eso. Me parece un golpe muy bajo decirme eso. Pero realmente, realmente, tú me parece un golpe muy bajo, sí. Pero realmente no sé qué es lo que puedo esperar a ti. Sabes cuál es la diferencia, que ahora se podrá vender lo que quiera. Pero yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado ni me has hablado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado ni me has hablado. Y tu hermano ha ido a acompañarme al entierro de mi padre. A mí no me puede reprochar eso. Por eso él es mi primo. Porque yo también te he necesitado en algunos momentos y te has postulado del lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño. Sí, claro. Entonces aquí no vayamos a hacer cosas porque lo importante aquí para que la gente se entere y para no entrar otra vez en bucle, porque yo creo que hay temas muy feos que no hay que tocar, pero no por nada, sino porque es absurdo y no se puede hablar aquí realmente bien. Entonces esto no es nuestra vida personal. Esto es un concurso, Manuel. Yo te tengo que jugar por lo que he visto. Del ejemplo que tú quieras decir. No lo hagas desde el minuto uno. Manuel, para, porque no has visto nada. Y ella cree que yo te lo he contado, no has visto nada. Desde primera hora he sacado a la familia. Porque cuando tú dijiste a Raph, lo que le dijiste es... Él dice, es que a tu prima le va a gustar mucho lo que estás haciendo. Y tú le contestas, es que mi prima a lo mejor no sabe cómo te estás comportando aquí. Y esta señora aquí sentada dijo, uh, lo que ha dicho mi primo. Me lo esperaba de cualquier concursante, pero no. Y a él se cargó tu concurso. Ella. Bueno, a ver. Ella. Sí, 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 sí. Ya pues, sí, papá. Yo creo que yo te voy a hacer lo más respetuosa posible. Y te voy a decir una cosa. No le estás haciendo ningún favor a tu invitada. No, te lo estás haciendo a ti. No le estás haciendo ningún favor a tu hijo. Que se ha sacado a trabajar a la familia. Lo que hiciste. Se ha respondido, pero no he visto nada. Y tú que sabes mucho de televisión. Yo sé, y tú no sabes. Yo no lo sabes. Venga, Raquel. Y tú no lo sabes de corazón. Si yo supieras que yo le voy a hacer algo contigo. Yo le voy a hacer algo contigo. Pero tú sabes que yo le voy a hacer algo contigo. Que quiero mucho a la que estás diciendo. Y me he echado la cremética. Y me he echado cómo te comportas. Pero mira cómo me hagas. Si aquí te dure el mundo. 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 Y ojalá dure mucho. A mí me duele mi hijo. Y lo entiendo, Raquel, pero no entiendo que te pongas así la verdad. Y creo que es muy difícil quizás hacer un concurso en todos los aspectos. Como el que yo he hecho. Ganadores somos todos. Supervivientes natos son todos los que están allí. Porque yo desgraciadamente estoy aquí. Pero bueno, yo estoy muy contento. A mí no me ha echado el público. Me ha salvado cada vez que me tenía que salvar. Estoy aquí por un motivo de enfermedad. Incluso mi pena más grande no es lo que mi prima Isa me pueda decir. Mi pena más grande es que cuando llego a España me entero que no estoy nominado. Cosa que a día de hoy no estaría aquí. ¿Vale? Eso dejarlo bastante claro. Y por otro lado, pues Isa, me veré ahora como tú dices. Pues tú piensas que es muy fácil pensar lo que tú dices. Ahora sí me lo voy a ver todo. Ahora voy a ver cómo tú has actuado. Ahora. Pero que tú no tienes que a mí perdonar la vida, Manuel. Yo he comentado lo que tú has hecho. Porque como he dicho, yo me esperaba esto de cualquier otra persona menos de ti, Manuel. Ahora veré tu actitud. Y eso es así. Pero que tú lo que quieres son ejemplos. Y tú me estás diciendo que no. Todo el mundo, para aquí estoy yo. De 15 a 20 a 30, los ejemplos que queráis tengo. Desde por la mañana hasta por la noche. Desde que nos despierta hasta que se ha metido. Bueno, como habéis visto, ha sido madre-hijo contra Isa, contra una jovencita que sí, bueno, se defiende bastante bien. Isa, pero madre de Dios. Como atacar la sin, como ver las injusticias que le han puesto vídeos, que se ven como es él, como van atacando. Y qué casualidad que todo lo hace por detrás a Rav. Y que, porque en otras ediciones, lo que han hecho por detrás se ha visto algo. Porque, aunque a veces parezca que no graban, están grabando y sacan cosas. Pero es que de aquí, en todo lo que llevamos de a Rav, no han sacado nada de lo que lo culpan, ¿no? Entonces, por algo será. En fin, dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.